Con esta noticia que ha sacudido a los Estados Unidos una vez más y tiene que ver con otro tiroteo. Se trata de lo ocurrido en la Institución de Educación Media Superior, una preparatoria allá en Houston, Texas, la preparatoria Lone Star. Hay un tiroteo ahí entre algunos estudiantes, se habla de dos de ellos, se tirotean entre sí, uno resulta herido y está detenido. Tres personas resultaron heridas durante una balacera en una universidad de Texas, Estados Unidos, entre ellas uno de los atacantes. La oficina del Alguacil del Condado de Harris, donde se encuentra el campus, alertó de un tiroteo producido poco después de las 12 del mediodía hora local, en una de las bibliotecas del campus. Según las primeras versiones, el tiroteo inició cuando dos estudiantes dispararon uno contra otro. Uno de ellos, quien resultó herido de bala, fue detenido mientras que el otro huyó. Una cuarta persona sufrió un infarto mientras se llevaba a cabo el tiroteo. De acuerdo con su página web, la Universidad Lone Star es la mayor institución educativa de Houston, con aproximadamente 90.000 estudiantes repartidos entre más de una docena de campus. Este nuevo tiroteo ocurre apenas un mes después de que 27 personas, entre ellas 20 niños, fallecieron en una escuela de Connecticut en una masacre que ha reabierto el debate sobre el derecho a poseer y portar armas en Estados Unidos. El pasado 16 de enero, el presidente Barack Obama firmó 23 decretos ejecutivos para fomentar el control de las armas de fuego en el país, acciones que no tendrán que pasar por el Congreso para entrar en vigor.